Navidad Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños con canción La grata nueva dan En estrella de amor Y de buena voluntad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a esa ventana Verás al niño en la luna Vení, campana, ser feliz Que los ángeles tocan Que el nuevo me traeré Recogido tu rebaño A donde vas, pastorcillo Voy a llevar al cortar Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traer Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a esa ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traer Caminando a medianoche Como Dios, mi corazón Como Dios, mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traer Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traer Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traer Belén, campanas de Belén Campanas de Belén Que campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traer